Bueno pues en ese instante nos encontramos, ay dios mio que le pasa el pelo En ese instante nos encontramos en un nuevo video del canal, nos encontramos en un video con mi primo A ver chicos, es primera vez que él sale, pero vente para acá, échate para la cámara de verdad Bueno a ver, es primera vez que él sale en la cámara, es bastante fan del canal Y me pidió que bueno, quería salir en un video y pues aquí lo tenemos De verdad chicos, hoy día domingo simplemente les digo que muchísimas gracias a todos ustedes Por todo el apoyo que dejaron a lo largo de toda la semana del canal De verdad que han sido videos impresionantes, sobre todo el Creative Destruction, el Battle Royale Como lo han aceptado impresionantemente en el canal, ahorita nos vamos a meter Para que vean más o menos alguna de las personas que bastante apoyaron Y simplemente grabo este video para decir que esta semana voy a hacer algo diferente Debido a que tengo toda la semana grabando Creative Destruction, grabando Left 4 Dead La serie de Left 4 Dead y absolutamente, ustedes saben que yo soy una persona que no puedo estar Totalmente en lo mismo, digamos todos los días haciendo algo específico Sino que hago distintas cosas, variadas cosas para el canal, para su entretenimiento Y hasta queda mejor Así que la semana que viene voy a hacer oficialmente la semana random de juegos Bueno, la semana de juegos random, no sé, estoy pensando todavía el nombre Pero simplemente decir que voy a subir esta semana, no voy a subir ni Creative Destruction Battle Royale No voy a subir ni Counter Strike, no voy a subir ni la serie de Left 4 Dead Simplemente voy a subir otro tipo de juegos, o sea, tengo pensado Assassin's Creed Tengo pensado Battle... el Battlefront 2, el Star Wars Para los fans de Star Wars Tengo pensado también, ¿cuál era el otro? El Mafia 2, para los que les guste un poquito el estilo GTA y ese tipo de cosas Y otros juegos para que básicamente también se entretengan desde otro punto de vista en el canal también Y ya la semana arriba, pues retomamos con las partidas del Creative Destruction Retomamos con las partidas de la serie de Left 4 Dead Que ya se acercan los últimos capítulos Y ya fuera de esto, vamos directamente a la computadora Que la estoy viendo aquí, la estamos viendo Para digamos agradecer un poquito a las personas que han apoyado esta semana el canal Vamos a la computadora Bueno chicos, pues estamos aquí, nos encontramos, mi primo Santiago, digo hola, hola Nos encontramos él y yo aquí, como podemos ver, estamos en la página principal del canal Y podemos ver la cantidad de juegos que tenemos a lo largo de esta semana La gran mayoría del Creative Destruction Pues a ver, los últimos 3 del Creative Destruction Y de verdad estoy sorprendido chicos con el apoyo que han dejado en el canal Vamos a abrir el video del día de ayer, el día de ayer sábado Este es el de jugamos en primera persona Y como podemos ver aquí, bueno, no me interesa si se carga Como vemos aquí, 7 dólares el día de ayer Y 5.000 de TC, de verdad, muchísimas gracias Primero que todo, que no sé por qué no aparece su fotito aquí A Guay Billion, thank you so much for everything Guay Billion, una amiga muy muy querida Bueno, ella también creo que medio defiende el español Así que muchísimas gracias, chinita Tenemos a Tomston, que a ver, sin falta en todos los videos del canal Tomston, muchísimas gracias Muchísimas gracias a Ditubo Oficial A Glitterfart, que también está en cada video del canal Y a, bueno, además que también votan en cada uno de los videos El video que más dinero generó esta semana fue hace 5 días El de la conexión, que a ver, llegamos entre los últimos 10 de la partida Y nos mata la conexión Este video generó, como ven, 11 dólares Primero, agradecimientos a Ditubo Oficial A Tomston, muchísimas gracias Que es una ballena que de verdad me apoya muchísimo Tomston, muchísimas gracias Living Free, muchísimas gracias a Created Y 81 personas que también apoyaron Que, bueno, a ver, 11 dolaritos que no caen nada mal Vámonos otra vez a la cámara Yo creo que tengo poco más que decir Así que muchísimas gracias, de verdad Y bueno chicos, estamos aquí otra vez con la cámara De verdad que ya han visto el canal Ya han visto, básicamente, el apoyo que todas Todos ustedes han dejado Todos mis amigos, empezando, bueno Vuelvo a renombrar a Wayby John A Tomston, a Janir Ausetche Emilio Morles Jody, thank you so much bro You are a crack Thank you so much Y bueno, otras personas Otras personas que también apoyan bastante el canal Y personas como él Personas como mi primo Que son niños que, bueno En, digamos, en Steam En Hive como tal No hay tanto público de niño Pero digamos Que también están esas personas Como él, como mi primo Que apoyan el canal Que están allí conmigo Que me preguntan Que se interesan Y que de verdad Lo agradezco muchísimo de corazón Que en un futuro Esperemos poder reunir el dinerillo Para ver si saco algún libro Para ver si saco alguna camisa O algo para poder vender a ustedes Y digamos Poder agradecer a ustedes De alguna manera Así que nada chicos Yo creo que se está alargando Más de lo necesario este video Un video sencillo hoy domingo Porque, a ver Que voy a ser sincero Que tampoco quería grabar Ningún tipo de juego Que hoy es domingo Y que quiero pasarla con la familia Así que Los quiero mucho Gracias por todo el apoyo Esta semana Ya nos vemos la semana que viene Con juegos random Así que Nos vemos en próximos videos Un beso Y hasta luego Chao, chao 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 Gracias por ver el video.